Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo la rosa blanca. ¡Gracias! 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 ¡ charismatic! ¡Puntales con ingleses lo sabas! Magnifico. Pero le puedo decir una cosa eh, que no tiene vergüenza ni mucha ni poca ni ninguna, el que no grite conmigo. ¡Viva la tierra que produce la caña! ¡Viva tu maníble! ¡Viva Sérpes! ¡Viva! ¡Viva! He rogado como un mendigo y he movido todas las fuerzas del cielo y de la tierra para salir del más infeliz rincón de Cuba mientras tú andabas entre los revoltosos que pelean contra el gobierno. ¡Que lo haga cualquier otro haya él y con su pan se lo coba! ¡Cualquier otro menos tú! Lo siento, padre. Yo sé perfectamente lo que significa para usted su posición oficial. Se trata de nuestro pan, ¿entiendes? De nuestro techo. De que tú y tus hermanas se eduquen para que no se queden brutos y llegara a ser algo en la vida. Posición oficial. Nunca la he tenido. Y no creas que me siento satisfecho de ser un simple celador. Pero sí me siento orgulloso de ser un celador honrado que siempre ha sabido cumplir con su deber. Por supuesto, padre. Esa fue la primera lección que aprendí de usted. Y estoy orgulloso de haberla aprendido. Que a pesar de todo eso lo he pagado yo con años enteros de cesantía. Años en que faltó en la casa hasta lo más indispensable. Yo y que lo espero todo de ti para que llegues a ser un hombre que cuide de tu madre y de tus hermanas cuando yo falte. Me vienes a amargar la vida con tus locuras y con tus políticas. Usted, padre, me enseñó también que por sobre cualquiera otra consideración está el deber. Tu deber es nuestra patria, tu familia, tú mismo. Mariano, si algún hijo ha cumplido siempre con los suyos, ese hijo es Pepe. Todo lo que gana en la oficina del señor Madame es íntegramente para la casa. La culpa de todo la tienes tú por haberme ocultado las actividades de nuestro hijo. Nunca me imaginé que unas simples ideas de muchacho pudieran convertirse en un peligro para él. Hasta ahora me entero de que el señorito llegaba a casa a la medianoche y tú a mis espaldas lo esperabas tranquilamente como si viniera del teatro. Venía del teatro, efectivamente. Es decir, muchas veces me hablaba de la obra que había visto, de los artistas... ¡Ay, revuelta en Cuba, mujer! ¿Quieres entender de una vez por todas que el gobierno está resuelto a ahogarla en sangre y que las prisiones están llenas de alborotadores? Tu padre tiene razón, hijo. Después de todo no cambiarás tú el curso de las cosas. Piensa que tienes otros fines y que pronto serás bachiller y luego abogado o médico o lo que tú quieras. O nada, según el camino que llevas. Supongo que estarás enterado que prendieron a tu maestro Vendible. Sí, padre. Él es el que os engatusó y os metió en esta estúpida aventura. Usted le conoce y sabe perfectamente cuánto le debemos yo y otros muchos. Si algo me lanzó fue a pensar y a ser hombre. ¿No era eso lo que usted quería? ¿Quieres decirme por qué entonces está preso? Por creer en la libertad de Cuba. Como tú y tus amigos. Y como tantos otros miles de cubanos. Y que se vaya todo lo demás al demonio. Aunque tú y los tuyos tengan que pagar por lo que no te va ni te viene. Padre. Le ruego que me perdone. Pero si algo me va y me viene y me importa más que mi vida, es eso precisamente. Nosotros los cubanos no queremos seguir siendo esclavos de España. Me lo dijo Pepe. ¿Verdad, Pepe? ¿Quién te pide tu opinión a ti? ¿Quién eres tú para disparatar lo que no entiendes? Vamos al colegio. Vamos todos al colegio. Déjanos solos, Leonor. Tengo que hablar con Pepe. No olvides que es tu hijo. He dicho que nos dejes solos. Acaban de entregarme esto en la capitanía del puerto. ¿Lo reconoces? Es mío desde el principio hasta el fin. En Cuba hay ahora libertad de prensa. Lo has lanzado a la calle a mis espaldas apuñaleándome como un traidor. Como un traidor, no. Ahí está mi nombre. Y no se dice en él nada que pueda usted considerar como una traición. En resumidas cuentas, te has enfrentado al gobierno y te has comprometido gravemente. Aún es tiempo de que demuestres a la autoridad que nada tienes que ver con los que la combaten. Si autoridad e injusticia son una misma cosa, las combatiré mientras viva. ¿Pero no acabas de comprender que te llamas Martí y que eres hijo de un senador que lleva el uniforme de España? Tan lo entiendo, padre. Que si alguna vez tuve que desgarrarme el corazón para contrariarlo a usted y a lo que usted representa, esa vez es esta. Tú harás lo que yo ordene. Nada me haría sentir más su falta de razón. Ni nada me haría sentir más desgraciado. Pero yo le juro a usted que ningún extremo me hará faltar a mi destino. Nunca debiste haber venido a ti. Mi padre me abofeteó. Me sentí tan humillado que tuve ganas de matarme. Y lo vine a buscar a usted, maestro. Te abofeteó. ¿Y qué? ¿Qué querías que hiciera? Don Mariano es un senador de España. ¿Con qué ojos quieres que te mire un español, aunque ese español sea tu padre? Pero anda, ve y te dile perdón. Un padre es un padre y te debes a él. Antes que a él me llevo a Cuba. De usted lo he aprendido, maestro. Están asesinando a nuestros hermanos en la manicua. Entonces, ¿por qué hablas de matarte? Eso es débil. El hombre tiene que vivir y sufrir y luchar hasta vencer. Esa sangre es necesaria. Las grandes causas se inician con ideas. Y solo con el dolor de la sangre se conquista. Y para que esa sangre no sea en vano, hay que aprender a tener paciencia. Así nos lleve toda una vida. Y si esa vida, nuestra vida, no fuera suficiente, habrá otras vidas mientras esta tierra siga dando humanos que piensen y sientan como nosotros. ¡Se acabaron diez minutos! Señora Mendive, siempre estaremos a sus órdenes para lo que a usted se le ofrecerá. Considéreme también a sus órdenes, doña Micaela. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Fernando. Pero tengo tanto temor por la vida de Rafael. El gobernador me dio a entender que se haría un escarmiento ejemplar en mi marido. Nunca se atrevería. Si así fuera, yo le juro a usted que vengaré al maestro Mendive, doña Micaela. ¡Columna derecha! ¡Vale! ¡Columna derecha! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Fuera armada! ¡Columna izquierda! Carlos de Castro, ya me extrañaba no verlos a los tres mil. ¡Columna izquierda! Era uno de los discípulos del maestro Mendive. Daría cualquier cosa por no haber visto a un amigo convertido en traidor. ¿Qué haces aquí a estas horas? No podía dormir. Vi luz en tu cuarto y me atreví a llamarte. Yo tampoco he podido pegar los ojos. ¿Por nuestro amigo Carlos de Castro? Precisamente. Nunca creí que un compañero nuestro fuese capaz de una traición hacia Cuba. Traición a Cuba no. Los hombres tienen todo el derecho de pensar libremente. O no son hombres libres. Y si él escogió a España, sangre española tiene. Lo que sí ha sido una traición es que haya estado con nosotros compartiendo nuestra amistad. Haciéndonos creer que sentía y pensaba como tú y yo para que en el último momento cambiara de casaca. Ha traicionado nuestras ideas y nuestra amistad. Pues para mí es un traidor a Cuba. Y esta misma noche le voy a escribir una carta pidiéndole cuenta por su conducta. No tienes que molestarte. Ya la he escrito. Señor Carlos de Castro. Compañero. ¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Esperamos que un discípulo del señor Rafael María de Mendive no ha de dejar sin contestación esta carta. José Martín. Lo mismo que lo hubiese dicho yo. Déjame. Yo también quiero firmar. Y a ver con qué cara nos contesta. Las conclusiones acusatorias resultantes de la causa tramitada por el escribano del cuarto escuadrón del regimiento de cazadores de la reina y suscrita por el fiscal establecen la existencia del delito de sospecha de incidencia por parte de los jóvenes Fermín Valdés Domínguez y José Martí Pérez. ¿Tenéis algo que declarar? Sí, señor presidente. Yo escribí esa carta y reclamo la responsabilidad del delito que señala su señoría. Protesto, señor presidente. Yo soy el autor de esa carta. Y desde la primera palabra hasta las firmas son de mi puño y letra. La gravedad del delito de que se os acusa es tal, y debéis entenderlo tan claramente como que el más responsable de vosotros incurrirá en la última pena. Bueno, la fiscalía os excita a que aclaréis quién de los dos es el más responsable. Yo soy el único responsable y pido a su señoría que considere cerrada la causa. Tal vez un pequeño detalle constituya la prueba más evidente de la responsabilidad que busca el tribunal. La tinta con que fue escrita la carta está en mi casa. Pueden comprobarlo. Puesto que un malentendido sentimiento de amistad impide establecer la responsabilidad del delito, procede la sentencia contra los dos por igual. Si al más vil de los criminales no se le sentencia sino tras la debida comprobación del crimen, a un inocente habrá de sentenciársele porque su generosidad y bondad lo llevan a tratar de salvar al compañero acusándose de lo que no cometió. Por lo tanto, se trata de algo más importante, muchísimo más fundamental que una carta. Se trata nada menos que de España, a la que el tribunal representa, y de su actitud ante la ansia de libertad de los cubanos. España tampoco podrá ser libre mientras tenga en la frente manchas de sangre. Se ha vestido de harapos y los harapos se han mezclado con la carne y consume los días extendiendo las manos para cubrirse con ellos. ¡Desnudadla en nombre de la compasión y la justicia! ¡Arrancadle sus girones aunque le hagáis daño! Si no queréis que la miseria de los vestidos llegue al corazón y los gusanos se lo roban y la muerte de la deshonra os venga detrás. Si España no rompe los hierros... ¡Sí, que sé! ¿Cómo se atreve a hablar así de España? España está muy por encima de sus torpes juicios. ¡Tanta desvergüenza reclama un escarmiento ejemplar! ¡La Fiscalía exige la máxima pena para el infidente! Si lo que se proponiera condenarse a sí mismo, lo logró usted con creces. Esperamos el fallo de su señoría. El tribunal de guerra que me honra en presidir condena a Fermín Valdés Domínguez por el delito de sospechoso de incidencia a seis meses de arresto mayor. Y a José Martí Pérez por delito en el grado de tentativa y de hecho contra la integridad nacional a seis años de trabajo esforzados. ¡Gracias! 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 ¿Crees que le servirá? Estará de buen tamaño así. ¡Gracias! Pase usted, señor Martín. El portero me informó que estuvo usted esperando toda la noche. Sí. Se trata de mi hijo, señor Sardá. Si lo sé, ya me hablaron los amigos. Usted es mi último recurso, señor Sardá. Por eso me ha atrevido a molestarlo. Seis años de trabajos forzados. Todavía no cumple uno y no creo que resista un mes más. No hay peor estulticia que la de los gobiernos, amigo. Solo a hombres sin visión se les pudo ocurrir convertir la cantera en el infierno que es. Y como si fuera poco, anda a demandar allá a los reos políticos, como el hijo de usted. Mi hijo no es un reo político, señor Sardá. Mi hijo es un estudiante, nada más. Ya sé que a sus años hace versos como un gran poeta. Y que solo le importan los sueños que leen los libros. Tal vez los únicos que cuentan en la realidad. Sálvenmelo, señor Sardá. Su madre y yo le viviremos eternamente agradecidos. ¿Sabe usted que no depende directamente de mí? Pero ya veremos qué se puede hacer por el muchacho. Le prometo hablarle a él y ya me ocuparé del asunto. Hasta luego, señor Martí. Dios le bendiga, señor Sardá. Y en consecuencia, y por gracia que se ha servido conceder el excelentísimo señor capitán general, será usted trasladado a Isla de Pinos mientras se corren los trámites para su deportación a España. El adolescente marcha al destierro. El sufrimiento físico, su dolor de alma y de patria, han acelerado el curso de su existencia. Del otro lado del mar, el niño se encontrará con el hombre que iba creciendo dentro de él. El hombre prematuramente maduro por la experiencia, la maldad y la tristeza del mundo. La cadena. Tiene encadenada mi madre. La azotan. La siguen azotando. En el suelo. Entre la cal. Déjeme sacar su llanto, madre. Beso sus llagas. Sus espaldas desgarradas por la furia de los verdugos. Su sangre bendita, de la que yo nací. La cadena. La cadena. La cantera. La están asesinando. Ya no puede más. Madre. 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 ¿Será posible que le hayan hecho todo eso a una madre? No se refiere propiamente a su madre. Se refiere a su patria, que sangra. No se refiere a su madre. Por eso, muchacho. Qué cosas hacen. Y lo peor del caso es que esa herida que le produjeron las cadenas no sanará nunca. No. 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 De confirmarse los rumores que corren, nada extraño sería que se proclamase la República Española, Pepe. Y si hay república en España, la nuestra será reconocida. Tendrían que reconocerla. Han muerto muchos y han luchado muchos más. Y mueren tanto los hijos de la península como los hijos de nuestra patria. La República Española no podría consentir que los españoles siguiesen muriendo por combatir a otros republicanos. ¿Cómo habría de negar la República Española a Cuba su derecho a ser libre, que es el mismo que ella usaría para hacerlo? ¿Cómo habría de negarse a sí misma la República? ¿Cómo habría de disponer de la suerte de un pueblo, imponiéndole una vida en la que no entrase su completa y libre y evidentísima voluntad? Si se proclamara la República aquí, nuestra causa habrá triunfado. Salud, Pepe. A mí no me vengas con tonterías y con nuevas ideas que no sirven para nada. Aquí hemos tenido rey desde que el pan es pan, y mucho antes de que don Felipe hiciera el escorial. Además, yo me llamo Gumercito Salvatierra y Barajas, y siempre me he llamado así. Y al que quiera quitarme el nombre, le doy una torta que lo reviento. Y al que quiera tocarme al rey, me sobran dos puños para meterle la razón dentro del cráneo. ¡Qué rey, ni qué antigüallas! Y en estos tiempos, yo a don Felipe lo quiero y lo respeto, porque fue un tío con toda la barba que armó la de San Quintín y dejó fritos a los franceses. Ahora, como tío listo y bragado que fue, santo y bueno, pero nada más. Que si viviera, no solo sería republicano, sino que yo, Antonio Bravo y Domínguez, votaría por él para presidente de la República. ¿Ton Felipe Republicano? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primero protestante! Lo que pasa es que tú eres un retrógrado. No sé lo que estáis discutiendo, pero desde luego me opongo. ¿Con qué te opones, eh? Pues baja aquí a oponerte, chalao. ¿A dónde vas? Ayudarle. ¿A quién? Al republicano. Déjalos, siéntate. ¿Con qué te opones, eh? Sí me opongo. Pues muera la oposición. ¡Y viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Eso es! ¡La petición de España! ¡Reaccionario más que reaccionario! ¡Viva la república! ¡Viva la república! ¡Señor, usted que tiene cara inteligente! ¡Viva la república! ¡No como este imbécil! ¡Veo! ¡Imbécil! ¡Reaccionario! ¡Viva la república! ¡Viva! ¿Esa banderita de dónde diablos es? De la república de Cuba. ¡De Cuba libre! ¿De Cuba libre? Cuba pertenece a España. ¿Y república o no república lo que es de España seguirá siendo de España mientras exista el sol? ¡Y va para largo! Usted no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo no lo voy a saber si soy español y soy el partido? ¡El partido! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 No hagas caso de tonterías, Pepe. Lo que dijo ese no es el sentir de todos. Tú mismo lo dijiste. La república de España tendrá que reconocer a la nuestra. Ya lo verás. La república española no reconoce las pretensiones de la isla de Cuba. Convencido de que por el momento no hay nada que hacer, Martín marcha con sus amigos a Zaragoza, en cuya universidad se gradúa de abogado. ¡Adelante! Aquí tenéis la otra botella que pedisteis. Gracias, patita. Vaya sorpresa, Pepe. Casi nunca bebéis. Ya habéis bebido un poquitín más de la cuenta, ¿eh? Claro que esto lo amerita, ¿verdad? Con permiso, Pepe. Ah, Pepito, se me olvidaba decirte que te ha llegado una carta de México. No te la iba a entregar. Pensé romperla, porque se ve que es letra de mujer. Pero no me atreví. Es letra de mi madre. Y siéntese, están en México y me esperan. Cuán duramente los ha tratado la vida. México, México, México. Los acercaste por mar, luego fuiste colonia, de España te conquistaron. Pero nunca te quitaron tu cielo, primavera. Los volcanes de nieve te están vigilando. Y tu enemigo es el águila en un lugar. ¡Más! Padre, tú y conozcas. ¿Quién? La que tú más querías. Juanita. Vamos, padre. Perdona, es don Manuel Mercado, nuestro mejor amigo. Ha pedido la gentileza de acompañarme. Manuel Mercado, su servidor. José Martí a sus órdenes. Su padre me ha hablado tanto de usted, José, que quise ser el primer mexicano en darle la bienvenida en mi padre. Le agradezco mucho sus palabras, Manuel. Crea lo que estar en México es para mí como un sueño. Vámonos, padre. A ver a mi madre y a mi madre. Ahí está, ya te lo trae, mamá. ¡Vámonos! 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 ¡Anda! ¡Que alegría! ¡Alegría! ¡Vámonos! ¡Estamos ansiosos! ¡Ay, ya sabíamos que ya no veníamos! Doctor en Derecho, tu diploma de abogado Tenemos que mandarle poner un marco, Mariano Mi ilusión al recibirme era ejercer mi profesión cuanto antes Para poder ayudarles Para que ya nunca tengan que trabajar como trabajan Al principio no va a ser fácil Tendré que entrar en algún bufete Tendré que relacionarme Pero entre tanto, tal vez pueda colaborar en alguna revista Hacer periodismo No sé Seguramente, José Yo me encargo de eso, si usted me lo permite Tengo alguna influencia en el periodismo Además hablaré con el coronel Villada Amigo del presidente Lerdo de Tejada Y director de la revista Universal Creo que todo se arreglará de manera satisfactoria Y tendré ocasión de presentarlo con periodistas Y alguna que otra figura de la intelectualidad de México Muchas gracias, señor Mercado ¡Gracias! ¡Gracias! No sabe qué gusto me ha dado pensar que se nos queda usted en México, señor Martí Ya habrá usted advertido que el país es un poco brusco Sobre todo viniendo usted de Europa Pero ya verá con qué cariño se le entrega Se me ha entregado ya, Rosario Prueba de ellos que estoy aquí en su casa En la casa de la musa de los más grandes mexicanos ¡Qué orgullo para mí estar junto a Ignacio Ramírez Altavirano Guillermo Prieto Justo Sierra Juan de Dios Pesa Manuel Flores Y Mercado Que desde que llegues como el hermano de mi alma Ojalá yo tuviera una patria Para poder corresponder a tanto como me ha dado México Comprendo perfectamente con cuánta razón sufre usted, señor Martí Es inconcebible que en pleno siglo XIX Haya girones de América dominados todavía por Europa Yo diría que es usted demasiado joven para desalentarse Tiene usted toda la vida por delante, hijo Señor Martí Sírvale de ejemplo amoroso lo que México ha sufrido Recuerde usted que una vez consumada nuestra independencia Trataron de arrancarnosla dos imperios Y dos intervenciones extranjeras Y sin embargo, la república está consolidada El destino de América está en marcha Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Y las cadenas de Cuba se convertirán en rosas blancas Por lo visto te has empeñado en matarte trabajando Vas a dejar inmediatamente esos papeles y vienes conmigo No puedo, Manuel Tengo que acabar mi artículo Levántate, te digo, déjate de artículos, hombre, son ya las doce de la noche Por favor, Manuel, date cuenta de que es el pan de mi casa Perdóname, Pepe, pero has dejado plantado varias veces al señor Sayas Bazán Y recuerda que hoy nos ha invitado a su fiesta Es un baile con trajes de crinolina y todas las muchachas vestirán así Levántate Bueno, pero, es que, fíjate tú que todas las chicas han revuelto las maletas de sus abuelitas Y van a lucir preciosas Tenemos que ir de todas maneras Bueno, si no hay otro remedio, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Qué encantadora mujer La más hermosa de toda la fiesta ¿Quién es, señor Sayas Bazán? La quiere usted conocer Carmen Quiero presentarte al señor don José Martí Nuestro compatriota de quien tanto has oído hablar Mi hija Carmen Mucho gusto, señor Martí Teníamos tantos deseos de que estuviera en esta su casa Es usted muy gentil, señorita Pero soy yo el que ha perdido por no haber venido antes Señor Sayas Bazán, abusando de su hospitalidad Me permitiría usted el atrevimiento de bailar con la señorita su hija Será un honor para nosotros, señor Martí Muchísimas gracias, señor Mati Mati Hombre, efectivamente, me ha matado usted otra vez al rey Eso es lo que un día tengo que hacer Dejese usted de tonterías y deme el desquite Ningún desquite, papá Desde hace dos meses que Pepe viene a esta casa Lo tienes acaparado con tu dichoso ajedrez Y además tú sabes muy bien que Pepe viene a verme a mí ¿Verdad, Pepe? Sobre todo hoy que tenemos que hablar muy en serio ¿Sí? Con tu permiso, papá ¿Sí? ¿Sí? Espérame Espérame, ¿por qué? ¿Por qué tengo que irme? El gobierno de Lerdo ha caído y con la entrada del general Díaz en la capital Mi situación es insostenible ¿Y nuestra boda? De eso precisamente he venido a hablarte Porque antes de marcharme necesito saber Si consideras en pie nuestro compromiso Te quiero Y quiero que seas mi esposa Papá Pepe me ha pedido como esposa Y solo nos falta el consentimiento de usted ¿Desde cuándo una hija le pide el consentimiento a su padre A sabiendas de que semejante compromiso le es ingrato? Perdóname, padre Pero lo quiero Y le pido que reconsidere su actitud Usted siempre ha sido bueno conmigo Ha tratado de hacerme feliz Él es toda mi felicidad Compréndalo usted y no me niegue su bendición Se lo pido en nombre de la memoria de mamá Respetando como respeto al señor Martí Tú sabes muy bien que no está en condiciones de casarse contigo Si eso es lo que le preocupa a usted Tenga por seguro que Pepe se le hablará un brillante por venir Ahora se va de México Y me ha pedido que lo espere ¿Y a dónde se va usted, señor Martí? A Guatemala, señor Sayas Bazán ¿A Guatemala? Sí, Carvita Invitado por el gobierno Pero regresaré por ti Te empeño mi palabra Que a usted también, señor Sayas Bazán ¿Se da usted cuenta, señor Martí De lo que significa empeñar la palabra entre caballeros? La he honrado siempre Aún al precio de mi vida Y hoy, porque usted me la reclama La comprometo doblemente Con permiso La que va a ser mi esposa Ya empezó a sufrir Perdone usted que insista, señor director Pero es que poco falta para que el señor Martí Se convierte en el único maestro de toda Guatemala No discutimos sus méritos, señor Izaguirre Pero es que Los más viejos y ameritados catedráticos Se sienten postergados Yo diría que un maestro Sea quien sea A quien por su capacidad excepcional Le encomiendan una misión tan útil para Guatemala Debe gozar del cariño Y el reconocimiento de sus compañeros Cada una de las derrotas de Don Quijote Desprende una luz celeste que vale por todas las victorias Y el corazón nos ha envuelvo al verle erguirse Otra y otra vez Con el ideal más crecido mientras más se lo golpea Por la libertad Así como por la honra Se puede y debe aventurar la vida En cambio el cautiverio Es el mayor mal que puede venir a los hombres Patria donde no aliente un soplo de Don Quijote No es patria Yo lo siento latir en Guatemala Bajo este azul cielo prodigioso A donde he venido a ahogar mi dolor Por no estar luchando en los campos de mi patria En los consuelos de un trabajo honrado Y en las preparaciones para un combate vigoroso Aquí En el corazón de mi madre América En donde la hermosura besa en la mejilla Cada mujer que nace Don Quijote Libra una nueva y augusta batalla Diré con mi palabra agradecida Porque es justo Cuanto es bella y notable Y fraternal y próspera la tierra guatemalteca Donde el trabajo es hábito Naturaleza la virtud Tradición el cariño Hermosa la mujer Y bueno el hombre Bien felicidad de oírlo maestro Martín Y con cuanta razón le llaman a usted el doctor Torrente ¿Por qué me llama usted así? Así le han puesto a los maestros Será porque sabe más que Cicerón Nada más tengo que decir Desalogue en el salón ¡Pronto! Señor director Yo sé que soy el más tonto de la escuela Pero le ruego que me excuse Pero es necesario que sepa algo que acaba de ocurrir por mi culpa Mire Patojo Primero se anuncia uno para pasar Y se quita el sombrero Quítese el sombrero Sí señor director Vamos a ver de qué se trata Del maestro Martín señor director Habló como nunca Y todos le aplaudimos Y yo le dije que con razón le llamaban el doctor Torrente ¿Y te parece bonito eso? Le juro a usted que yo le dije sin propósito de ofenderlo Pero él es Le digo Ya no puedo hablar de él ¿Y qué más? Iba tan enojado Que yo creo que se fue hasta de Guatemala Qué bien ¿A dónde se propone usted pasar el sábado y el domingo Pepe? No solamente sábado y domingo señor Izaguirre Me voy definitivamente de Guatemala Déjese de cuentos y tómelo con humor Sonría cuando lo llamen doctor Torrente Se trata de algo mucho más delicado señor Izaguirre Estoy confuso Y me siento naufragar entre lo que constituye el objeto mismo de mi vida Y los conflictos que por debilidad o cariño dejé crecer Y me cercan y me ahogan Alégrese usted de las ternuras que ha sabido despertar en Guatemala Todos lo quieren y lo respetan Desde el presidente de la república hasta el último estudiante Créame que preferiría morir a emplear mal ese caudal de corazón que se me ha confiado Vivir es florecer Pepe Y usted ha florecido tan espléndidamente Que se ha hecho indispensable a otros Usted sabe a qué otros me refiero Hasta hace unas semanas frecuentó la casa del general García Granados Y ahí encontró y dio felicidad ¿Por qué se alejó de ella sabiendo que se le extraña? Doctor José Martí Perdone su buena merced Pero tenemos orden de que nos acompañe Y luego, luego Que los acompañe ¿A dónde? Pues eso si no tenemos órdenes de decírselo ¿De qué se trata? No diga su buena merced que somos tramados Pero este es asunto del doctor Y ya se lo explicarán muy claro Allá afuera está el coche para que no tengan que caminar Hay que ir ¿Dónde? Vaya, vaya, vaya usted Usted es testigo de este incalificable atropello, señor Izaguirre Sí, señor, pero hay que ir Háganos la compañía, doctor, y vámonos Estás mal servido, amo Aquí tiene al doctor ¿Verdad que le perdona a este viejo Que tanto lo quiere haberlo hecho traer? Déjeme darle un abrazo, hijo mío Créame que Ahora me hace gracia el procedimiento Empleado por usted, general García Granados Precisamente Se trata de mi hija De María Yo no sé hasta qué punto Un hombre que puso siempre su honor Por sobre todo en la vida Pueda llamarle a usted y hablarle como lo hago María ha sufrido inmensamente desde que usted se alejó de esta casa Y su mal se ha agravado Acaba de verla el médico y no sé cómo pude resistir la verdad De seguir así Tiene contados sus días Daría mi vida por salvarla, general La quiero tanto Que hace tiempo le habría pedido de rodillas a usted su mano Si yo fuera libre Pero usted no es casado Antes habló usted de honor, general Yo invoco el mío porque empeñé mi palabra Y a ella me debo En este caso No puedo Ni debo decirme nada más Solo le pido porque no afecta su deber Que sea piadoso con ella Y a ella me debo Gracias. Gracias. He tratado de ocultar mi necesidad de verte. Nunca sabrás cuánto he sufrido de no verte. Hoy no puedo más. Te quiero. Y solo espero una palabra tuya para entregarme a mi destino. Así para seguirte vayas a donde vayas. Y ni la pobreza ni la persecución me separarán de ti. Sé que te debes a tu causa de Cuba y desde que lo sé, esa causa es mía. Yo seré la que nada te reclame. La que vaya en voz de ti como tu sombra, pisando tu dolor de patria por todos los caminos. Eres la gloria de mi vida, María. Y no tengo con qué pagarte tanta devoción. Demi, ¿a dónde vas e iremos juntos? Lucharemos en Cuba y si te matan, no morirás solo. María, si ahora mismo Dios me diera elegir la mujer de mi vida, esa mujer serías tú. Desgraciadamente, no soy libre. Me pertenezco a otra mujer y para mí el deber carece de límites. Lo de menos sería pedirte que te fueras a cumplir con tu deber. Lo demás, tú lo sabes. Es que moriré queriéndote porque sin ti no quiero vivir. Te quiero, María. Y antes que hacerte sufrir, preferiría la muerte. No me asusta morir porque sin ti estoy muerta. Me quieres, Pepe. Ya te lo dije. Más que a mi vida. Entonces, puesto que otro deber se interpone entre nosotros, muramos juntos. María. Vámonos a un pueblo cualquiera, el que más te guste, entre tejados rojos y palmeras. Ahora mismo, Pepe. Y acabemos juntos. Pepe. Primero moriría yo sola mil veces que pensar en arrastrarte conmigo. Tienes una misión y un compromiso que cumplir y debes cumplirlos. A mí me basta con saber que me quieres y que siempre seré un recuerdo en tu vida. Eres la más noble y extraordinaria mujer que he conocido. María. Amarázame. Déjame latir de tu corazón. Déjame latir de tu corazón. Ahora vete, Pepe. Me voy a volver de espaldas para no verte ir. Dr. Martí. otra vez ustedes no tengo cuidado no venimos a llevárnoslo por la fuerza venimos a decirle que la niña maría se está muriendo dios quiera que le alcance su buena merced y maría y en esa gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús señor dale su eterno descanso señor ten piedad de ella ten piedad de ella señor ten piedad de ella ten piedad de ella escúchala para el celestial que eres dios redentor del mundo que eres un solo dios santísima trida que eres un solo dios la guerra desatada por carlos manuel de céspedes y que devastó a cuba durante una tensa y dolorosa década ha terminado con la paz del sanjón martí al igual que maceo y muchos otros insurrectos repudia el pacto y marcha a la van a reanudar la ininterrumpida lucha contra la opresión lo impulsan además la nostalgia y el anhelo de que su hijo nazca en el suelo y bajo el cielo de la patria un cielo en el que sigue ondeando la bandera de españa supongo que en cuanto bajemos te echarás de rodillas y besarás la tierra de cuba un día me ganaré el derecho de besarlas y como dices mientras no tengo patria hasta que no la conquiste mi opinión personal es que por ahora con la paz del sanjón ya no hay nada que hacer máximo gómez y maceo están en el extranjero ustedes son los únicos que hoy conspiran en cuba a usted le debo más que la vida señor biondi puesto que le debo la vida de los míos usted me dio trabajo en su bufete no obstante que el gobierno me negó el permiso para ejercer mi profesión yo me quedaría con usted ganándome el pan de un modesto litigante si no fuera precisamente porque la causa de cuba se quedó sin jefes y hoy más que nunca me debo a ella no estamos solos nuestros hermanos esperan en la manigua los más foliados veteranos ya se rindieron con walberto quedan todos los cubanos y quedamos nosotros pero que se propone que los sacrifiquen sin objeto porque lanzarse antes de que alguien salga a la palestra eso sería una locura si no sale a la palestra otro más digno de cometer esta empresa yo me siento capaz de organizar la nueva revolución pepe yo sé que mi actitud le parecerá exagerada señor biondi no pepe me parece digna de quien como usted pagó siendo aún un niño el más terrible precio por la libertad la libertad cuesta muy cara señor biondi y es necesario resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio todo se lo he dado a mi patria hasta la paz de mi casa y tengo derecho a hablar de ella quienes aspiran a que la patria sea gloria de todos deber es la patria el de ser dignos de ella y los derechos se conquistan no se piden se arrancan no se mendigan yo no puedo decir ni hacer cosa que no sea para beneficio de mi patria el que sirve a su patria debe estar siempre dispuesto a ser su víctima porque la patria es sagrada y los que la aman le deben toda la verdad pero de que patria es que hay otra patria que los españoles su excelencia acabará por darme la razón si no acallamos pronto ese loco nos dará un gran dolor de cabeza es un loco no cabe la menor duda pero un loco muy peligroso juan gualberto juan gualberto ni usted ni yo ni ningún cubano legítimo aprobamos el pacto de sanjón estuvimos de acuerdo en considerarlo no como el desenlace definitivo de la revolución de llara sino como una tregua inesperadamente surgida y que cuba debía romper tan pronto como pudiera justamente a mí como a ti y prueba de ello es que ya se han alzado en las villas en oriente y nosotros debemos laborar porque así piensen y así actúen todos los cubanos no será difícil levantar en armas a los habaneros pero será necesario que aquí en la habana se produzca cuanto antes Pepe perdona que los interrumpa necesito decirte algo voy enseguida carmen con permiso juan vuelvo al instante ¿qué quieres? oí lo que estabas hablando con juan gualberto me temo que vas demasiado lejos déjate de temores esta mañana vino a buscarte un hombre presiento que está la policía Pepe muchas veces te he rogado que abandones esas ideas que pienses en nosotros en tu hogar yo hago lo que me dicta el deber abandona esos sueños Pepe sé bueno te debes a tu hogar a mí que tanto te quiero a nuestro hijo nuestra casa está vigilada como si fuera la de un criminal crees que hay locura que valga el sacrificio de tu hijo tú sabes cuánto significan para mí tú y mi hijo antes de que él naciera me prometiste luchar por hacerte un lugar en el mundo su primer llanto me hizo recordar mi primer deber me estaba gritando que no querían hacer esclavo la única esclavitud es la miseria tenías abiertas todas las puertas y te has dedicado a cerrártelas Carmen sí, es la pura verdad y debes reconocerlo así un hombre de tu inteligencia dotado para triunfar en cualquier actividad llaman espera abriré yo hay que actuar con cautela amigo Martí pero también con premura como le decía es absolutamente necesario desatar la insurrección en la Habana ¿Quién es Carmen? el mismo señor que vino a buscarte esta mañana insiste en hablar contigo personalmente espera un momento ¿Quién es ese hombre? ¿Qué es lo que desea? ese hombre me trae un recado urgente y debo acompañarlo no Pepe no trates de engañarme eres un policía no te alarmes Carmen niega que tengas algo que ver con la revolución hazlo por tu hijo Pepe cuida tú de él con seguridad que van a interrogarte no les confieses que tienes relaciones con los insurrectos Carmen tú me conoces bien porque no me das la alegría de saber que nada ni nadie puede apartarme de la senda del honor diré lo único que puedo decir lo que siempre he dicho mi verdad transparente las palabras que la patria me repite cada día y cada noche vengan por mí Juan o Alberto háganme el favor de buscar a Azcarte y dígale a Bionde también lo que ocurre y que me haga el favor de quemar todos mis papeles voy con usted Martíl no Juan, usted hace más falta libre por supuesto que usted sabe como intelectual informado de todo lo que ocurre en Cuba que la paz ha sido alterada por rebeldes que han vuelto a levantar la bandera de la insurrección en las villas sin oriente la noticia es pública en La Habana señor capitán general voy a ser muy breve señor Martí y espero que para tranquilidad suya y de su hogar acepte usted lo que quiero proponerle el objeto de esta entrevista no es otro que solicitar de usted públicamente y bajo su firma su adhesión al gobierno de su majestad lo siento mucho señor capitán general pero no firmaré nada que no me obligue la ley si quiere usted seguir viviendo en Cuba firme ese documento y si yo recusara la ilegalidad de tan honorable convenio en ese caso sería usted deportado proceda usted como quiera capitán general José Martí no es de raza vendible prófugo de España Martí pasó por Europa sin detenerse poseído por una obsesión de volver a Cuba llegó a Nueva York y se alojó bajo el techo de su compatriota Manuel Mantilla usted acaba de llegar de Europa y primero tiene que orientarse en Nueva York en menos de tres meses no es posible tratar de levantar el entusiasmo de los paisanos desde hace doce años ninguno ha escatimado su ayuda a la causa de la independencia de nuestra tierra y no le extrañe que estén cansados yo le aprobaré que contaremos con todos los cubanos Manuel lo principal es que existe una junta y que el general Calixto García es un gran patriota si bastara con patriotismo yo le aseguro a usted que ahora mismo estaríamos peleando en Cuba desgraciadamente no contamos con nadie que nos siga al triunfo vienen todos general Roloff a la hora de abrir cimientos pocos de los cincuenta que se apuntaron en un monte al que fui para abrir en la cumbre una vía nueva llegaron cinco yo no conté con los cincuenta sino con los cinco tampoco Bolívar contaba con miles cuando se lanzó a hacer la independencia de Venezuela eran otros tiempos Carmen y Bolívar era Bolívar tal vez otros logren volver a hacer hoy lo que él hizo entonces eres una fantasiosa y por eso crees que siempre se pueden hacer milagros perdónenme ustedes y no vayan a pensar que me meto en lo que no me importa yo no soy cubana pero como si lo fuera lo es usted Carmita y a quien me ame hacia Cuba le digo en un gran grito hermano con permiso si el entusiasmo de jóvenes como usted logra lo que nosotros no hemos podido lograr hasta ahora el lugar de honor será el de la juventud mi puesto no es mandar sino servir pero no vivo ni viviré hasta acabar su fe es contagiosa señor Martín quiere usted decir en otras palabras que espera ser posible los medios para una nueva guerra quiero decir que he vivido avergonzado y arrastrando la cadena de mi patria toda mi vida pero ahora no me detendrá lo difícil de las circunstancias y pediré y hablaré y despertaré en los míos el deber de Cuba para producir los medios de hacer la guerra lo busca usted su esposa señor Martí acaba de llegar a Nueva York mi mujer tenía tanto miedo de que no viniese Manuel si alguna fuerza me faltaba ya la tengo con permiso de ustedes venga usted conmigo Carmita conmigo 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 ¡Hijito! Papá Está enorme Ya pronto podrá acompañarme No seas exagerado Acaba de cumplir un año y cuatro meses Me parece un sueño tenerte y tener a mi hijo conmigo Déjame sentirlo junto a mi corazón Pero siéntate, mi hija En Camagüey aprendió a decir papá Dile a papá cuánto hemos sufrido sin el corazón Cuando me llamaste me hiciste la más feliz de todas las mujeres Sin ti y sin mi hijo me sentía a morir Ya lo tienes Ahora te toca hacerlo feliz y levantarlo hasta lo más alto de tu vida En cuanto tenga trabajo, buscaremos una casa al otro lado del río En Procle Estoy dispuesto a trabajar en lo que sea Puedo ser desde corrector de pruebas en una imprenta Hasta autor de libros Puedes ser lo que quieras, Pepe Otros con menos merecimientos que tú Han conquistado una gran posición Tú también puedes temerlo todo si te propones alcanzarlo Lo importante es que te convenzas De la inutilidad de tu sacrificio Que te convenzas de que el calor de tu hogar está por sobre todo Para cumplir mi destino y mi deber Estoy en la tierra, Carmen Y no saldré de ella con la deuda de mí mismo Hoy más que nunca me debo a Cuba Le has dado cuanto un hombre le puede dar Con olvido de ti mismo y de los tuyos ¿Hasta cuándo vas a seguir arrastrando esta cruz? No me quejo, Carmen En la cruz murió el hombre un día Pero es necesario acostumbrarse a morir en la cruz todos los días Tienes un hijo, Pepe Y no se le da la vida a un ser para sacrificarlo Sino para sacrificarse por él Cuanto hago y padezco es por él, Carmen Yo sé que rara vez cobija en las ramas de un árbol La casa de aquel que lo siembra Pero él comprenderá un día Que por él lo sembré Te miro y me miro Y veo que terribles penas ahogo Y que vivas penas sufres Y me das tristeza En ese caso Quiero que sepas en definitiva una cosa Tú me llamaste Por eso estoy aquí Y te seguiré a donde sea Sin más condición que te entregues única y exclusivamente a nuestro hogar De lo contrario ¿De lo contrario qué? Me volveré a Cuba con mi hijo Y allá te esperaremos Si es que algún día quieres volver curado de tu locura Es mi última palabra, Pepe Si no la oyes Me haré de cuenta que te has muerto Ya sabes a lo que me debo Y te pido otra vez que me perdones por poner mi deber sobre mi hija Es todo lo que puedo decir ¿A qué tienes a nuestro hijo? Quiero lo más que a tu vida Y si un día te pregunta por su padre Dile por qué vivió ¿Y por qué murió? ¿Y por qué murió? A Cuba me dirijo Cuba en cuya cuna se confunden los blancos Los negros y los mulatos Hermanos todos de la misma causa de su libertad Puesto que oficiamos en la misma ara No hay odio de razas Porque no hay razas Peca contra la humanidad El que fomente y propague La oposición y el odio de las razas Para Cuba no hay razas Hay nada más cubanos resueltos al sacrificio por ella Y a nombre de la padre sin razas Convoco el deber de todos ¡Viva la humanidad! 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 Este hombre tiene poderes para contagiar a todo un pueblo. Creo que volveremos a levantar a Cuba, señores. El verbo apostólico de Martí prosigue su obra. Su palabra de trueno y miel inflama los corazones de los cubanos de Nueva York y despierten todos el sentimiento de libertad. Aún los más indiferentes responden a su proclama y un temblor de esperanza y de patria sobrecoge a blancos, mulatos y negros. Con Cuba y para Cuba, unidos todos en el mismo sagrado aliento. No ha muerto la leyenda. Indómitos y fuertes, prepárense sus hijos a repetir sin miedo las hazañas de sus padres y sus hermanos. El propósito de la Junta Revolucionaria de Nueva York está cumplido, señores. La actividad y el patriotismo del señor Martí han hecho posible reunir los medios para ir a Cuba y conquistar su independencia. Él ha cumplido con creces con su deber y seguirá cumpliéndolo desde Nueva York, donde nos es más útil. Nos toca ahora a nosotros cumplir con el nuestro, señores. Y Dios bendiga a nuestra empresa. La desesperación lanza de nuevo a los cubanos a la manigua y la sangre vuelve a correr como terrible precio del ansia de libertad. Pero la improvisada revolución se afluta. Solo y sin que nadie creyera en ti revolviste el mundo. Llamaste desesperadamente a todas las puertas como un mendigo y la revolución que sacaste de donde no había fuerzas para hacerla ha sido derrotada. Perder una batalla no es más que la obligación de ganar a otra, Carmita. El general García ha sido deportado a España y los pocos que quedan en la manigua con las armas en la mano muy pronto se convertirán en simples bandidos. Más que la derrota misma me duelen ellos. Me envenenas a leer que abandonados por todos un puñado de héroes pueda llegar a parecer a los indiferentes y a los infames una cabilla de bandidos. Que solo estás y que injustamente sufres. Nadie volverá a seguirme por ahora en Nueva York. Y por eso me voy. Para que el tiempo y la distancia me justifiquen. Iré a Venezuela. Recorreré toda la América. Llegaré al fin del mundo pero volveré a levantar el alma de los míos. Efectivamente, en el sabor amargo de la derrota encontró Martí el mejor estímulo para seguir luchando por su causa. Y así vuelve a encender la chispa del entusiasmo y los más connotados hombres de la primera guerra de independencia de Cuba se le unen. Destacando entre ellos el general Máximo Gómez que le tiende la mano en Santo Domingo. Nada ni nadie podía detenerlo. La nítida sinceridad de su propósito era como un mal irresistible para aquellos que deberían empuñar las armas y convertir en realidad el ideal de Martí. El general Antonio Maceo otro héroe de la primera guerra desterrado en Costa Rica vuelve a estar a su lado. Martí regresa a su exilio de Nueva York satisfecho por haber organizado una nueva expedición a Cuba pero esta vez gravemente enfermo. Mucho me temo que no tenga curación. En todo caso necesita usted reposo absoluto. Imposible, doctor. Me debo a una causa que exige mi presencia en cien lugares a la vez. Está usted gravemente enfermo. Cuídese y olvídese de los demás porque estoy seguro de que ni siquiera toman en cuenta su sacrificio. Créame, doctor, que eso es lo que menos me importa. Adelante. Haga despachar inmediatamente esta receta. Volveré mañana. Y le repito que por sobre cualquier consideración lo que usted necesita es reposo absoluto. Buenas noches. Buenas noches. Tienes que cuidarte, Pepe. El doctor... ¿Qué traes ahí? Acaba de llegar esta carta del general Enrique Collazo. ¿De Collazo? No han de ser buenas noticias porque el amigo Collazo no me quiere. Lé la carnita, por favor. Déla, por favor. El que no cumplió con los deberes de cubano cuando Cuba clamaba por el esfuerzo de sus hijos. El que prefirió casarse luego en México y ejercer en La Habana su profesión de abogado. El que prefirió alejar su persona del peligro en vez de empuñar un rifle. Ese... usted, señor Martí... no es un hombre... ni menos un patriota. Sigue. Sigue, te digo. Si de nuevo llegase la hora del sacrificio, tal vez no podríamos estrechar la mano de usted en la manigua de Cuba. Porque seguramente entonces continuaría usted dando lecciones de patriotismo en la inmigración a la sombra de la bandera americana. porque usted, señor Martí... es un simple capitán araña. Pepe. No hagas caso. Tú sabes que todos los cubanos responderán por ti. Yo voy a morir, Carmita. Si es que en mí queda algo de vida. Me matarán de bala o de maldades. Pero antes tengo que poner la verdad en su lugar. Escribe lo que voy a dictarte. Por favor. Te lo estoy pidiendo. Sí, Pepe. Si mi vida me defiende, nada puedo alegar que me ampare más que ella. Y si mi vida me acusa, nada podré decir que la abone. defiéndame mi vida. Jamás dejé de cumplir en la primera guerra. Niño, pobre y enfermo. todo el deber patriótico que a mi mano estuvo. Creo, señor Collazo, que he dado a mi tierra desde que conocí la dulzura de su amor. Todo cuanto un hombre puede dar. Tiene usted la lengua, señor Collazo. ¿A quién le haya dicho que yo servía a los verdugos en mi patria? ¿A quién le haya dicho que yo manda inmediatamente esa carta? ¿Con cuánta razón debes odiarlo? Yo no odio a nadie. Si odiara a alguien, por ello me odiaría a mí mismo. Por otra parte, no dejo de reconocer que Collazo es un patriota. ¿Qué vas a hacer? Lo único que tengo que hacer. Ir a Cuba. Martí y Gómez pisan tierra cubana con la firme voluntad de sacudir el yugo colonial y aplicar en la patria redimida la doctrina contenida en el manifiesto de Montecristi que días antes habían firmado. Desafiando el sol y la lluvia, abriéndose paso en la manigua por las tierras escarpadas de Oriente, los patriotas avanzan por un territorio que saben lleno de soldados enemigos, deseosos de hacer contacto lo antes posible con los revolucionarios cubanos que se vacían desde el grito de baire en lucha desigual con los ejércitos de la metrópoli. No nos quiso llevar el maestro, don Felipe. Bien claro le dijo por qué. Ustedes son casi niños y él no quiere sacrificar a los pinos nuevos como él le dice a los muchachos. Quizá los necesite cuando la patria esté en mayor peligro. La mejorana, lugar histórico en el que habría de decidirse la suerte de Cuba. La idea de Martí, las fuerzas y el entusiasmo de los generales Gómez y Maceo se unían otra vez para continuar la lucha hasta la victoria. ¡Ya viene el general Maceo! ¡Ya viene el general Maceo! Los hombres de Oriente le saludan a usted, doctor Martí. El arma del indómito Oriente viene con usted, general Maceo. A sus órdenes, general Gómez. Estábamos ansiosos por reunirnos con usted. Ahora podemos poner en marcha la revolución. Gracias, general. Yo solo soy un soldado dispuesto siempre a servir a Cuba. Si ustedes no tienen inconveniente, podemos discutir el plan de campaña. ¡Gracias! Una empresa contó con jefes más nobles y lúcidos. Ni fue iniciada con un asalto propósito y para el bien de todos. en cuanto a formas caben muchas ideas y las cosas de hombres, hombres son quienes las hacen. En mí solo defenderé lo que tengo ya por garantía o servicio de la revolución. General Gómez, general Maceo, no olviden ustedes que quien se levanta hoy en Cuba se levanta para todos los tiempos y para el bien de la humanidad. Llevaré sus palabras a mis montañas, doctor Martí. Los jefes de la revolución nos han señalado un lugar de honor, precisamente a nuestro terreno. avíselo usted a Martí que ya encontré al agente de Miró, que sigo adelante para explorar el terreno. Tengo noticias de que anda muy cerca una columna española. Dígale que ya Vicema So para que se nos reúna en nuestro campamento. Sí, señor. Atención, síganme. Habla, habla, por mi madre que le digo la verdad. De milagro no se han encontrado ustedes con el general Gómez que anda de recorrido por estos lugares. ¿Qué rumbo lleva? Creo que regresó al campamento donde el doctor Martí espera para reunirse con el general Mazó. ¿Y Mazó cuántos hombres tiene? Alrededor de 300. ¿Y Martí? Nueve. ¿Y qué planes tienen? No sé. ¿Yo quién soy para saberlo? Les oí decir que tomarían rumbo al Camagüey. ¿Dispongo las tropas para el ataque a mi coronel? No, esperaremos. Tendrán que pasar por dos ríos. Los de la Manigua pelean siempre en emboscada y este terreno es propicio para que nosotros les hagamos lo mismo. Son tres cabezas que no se vean de escapar. ¡Atención! ¡De frente! ¡Marcha! Señor Manuel Mercado, México, mi queridísimo hermano, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida. Por mi país y por mi deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas a los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras y América. viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Para mí, la patria no será nunca triunfo, sino agonía y deber. Yo alzaré el mundo, pero mi único deseo sería pegarme allí al último tronco. al último peleador. Morir callado. Para mí, ya es hora. ¡Viva la guerra! 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 Presidente, no soy digno de tal honor. Óigalos usted. Es el sentir de un pueblo. De su pueblo, señor Martín. ¡Viva la guerra! 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 Tengo el gusto de hacer a usted entrega de este caballo que le manda con todo respeto y cariño el general José Maceo, su muy leal amigo. Ojalá yo fuera el jinete que merece tan hermoso animal. ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! El señor Maceo, dispone usted de las copas para avanzar hacia el enemigo. Sí, general. Señor Martín, este no es el lugar que le corresponde a usted. Debe usted retirarse al sitio más seguro. ¿Pero se da usted cuenta de lo que me está pidiendo? Sí. Preferiría el dolor de perder cien batallas antes que perder la vida de usted. ¡Ángel de la guardia! ¡Por fin usted, general! ¡Acompáñe usted al señor Martín a sitio seguro y no se separe de él por nada ni nadie. Sí, mi general. ¡Mi caballo! ¡Vamos a pelear, que el deber nos llama! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! 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 El señor presidente Martí cayó en el combate. Traté de sacarlo, pero no pude porque los soldados enemigos se le echaron encima. ¿Dónde cayó? Por allí. Entre un enemigo y un justete. ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quiere alguno de los presentes hacer uso de la palabra? Señores, cuando pelean hombres de hidalga condición como nosotros, desaparecen odios y rencores. Nadie que se sienta inspirado de nobles sentimientos debe ver en estos ciertos despojos un enemigo. Los militares españoles luchan hasta morir, pero tienen consideración para el vencido y honores para los muertos. En Santiago de Cuba, bajo el cielo de Oriente, en el viejo cementerio de Santa Ifigenia, la tierra abrió amorosamente sus entrañas para acoger los despojos ensangrentados los que abonarían decisivamente la semilla de la libertad. La bandera de la estrella solitaria no envolvió el humildísimo ataúd, como él lo había soñado. Pero de esa tumba brotaría la independencia del pueblo que compró con el sacrificio del más noble de sus hijos el derecho sagrado a la libertad. de la libertad. 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 Gracias.